¿De veras me estás preguntando si yo maté a Carolina? ¿De veras crees que yo pude haber hecho semejante cosa? No lo sé. Me mentiste, Nacho. Tú sabías que mi mujer se estaba acostando con ese desgraciado y no me dijiste nada. No te dije nada. Para protegerte. Si tú en ese momento hubieras sabido que te estaban engañando, el que estaría en esta maldita cárcel serías tú. Protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿Por eso lo hiciste? ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¡Santiago, por favor! ¿Acaso no me conoces? Yo no soy capaz de matar a nadie. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. A mí ya no me importa. Nacho, necesito saber la verdad. Nacho, te estoy hablando. Quiero respuestas, Nacho. ¡Quiero respuestas! Nacho, mírame a los ojos. Y dime que tú lo mataste a Carolina. Yo no lo maté. Yo no fui. Te lo juro por lo que más quiero en mi vida. Te lo juro por mi hijo, Bebo. Por mi hijo. Yo no fui. Entonces, ¿cómo me explicas todo esto? Yo te creo, pero las cosas no cuadran. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron esas joyas a manos de Bebo? Que explícamelo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que Bebo tenía esas cosas en sus manos? Ahora nos estás culpando, derrateros. No puede ser. Dime, ¿cuándo? ¿Tú supiste que yo tomara algo que no fuera mío? ¡Contéstame! Yo no te estoy culpando de nada. Nada más te estoy preguntando cómo llegaron esas joyas a manos de Bebo. ¿Es todo? Yo no sé. Yo no sé, pero no puedo pensar que fue Bebo. No puedo pensar que fue... Esto es una trampa. Es una trampa, Santiago. Yo no sé quién demonios está atrás de todo esto, pero quien lo hizo nos quiere inculpar. Santiago, salva a Bebo. Hijo mío, salva a Bebo, por favor. Él no va a soportar estar en la cárcel de nuevo. Santiago, sálvalo, por Dios. No te preocupes. No te preocupes.